En este sentido agradecer y como digo dar a conocer esa excelente colaboración que el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha llevado a cabo desde la Confederación Hidrográfica del Duero en esta importantísima obra de adecuación, modernización y eficiente, como digo, incorporación, medidas eficientes de incorporación en la gestión de nuestras aguas utilizadas. No solamente en esta estación depuradora de aguas sino también en la renovación del gran colector perimetral del núcleo de la granja en el municipio de San Ildefonso. Bueno, esta obra tiene por objeto, esto es una obra de las que se encuadran dentro de la Directiva Europea de Tratamiento para núcleos de población de más de 10.000 habitantes que vierten en zonas sensibles. El objeto de la obra, luego nos la explicará con más detalle el director de las obras, pero básicamente tiene por objeto el tratamiento secundario completo y eliminación de nutrientes a nivel de fósforo y nitrógeno para evitar la eutrofización de los ecosistemas que reciben el agua. La inversión de esta ha sido del orden de los 2.100.000 euros y seguimos avanzando. Tenemos ahora mismo que ver cómo efectivamente influye esta obra en esa calidad para intentar ir implementando sistemas, condiciones que mejoren esa calidad. Bueno, la planta está diseñada para tratar los 15.000 habitantes equivalentes que vierte ahora mismo el término municipal de San Ildefonso, pero absorberá puntas mayores. O sea, ahora mismo no tiene un problema para tratar lo que le vierte. ¡Gracias! ¡Gracias!